Todos estos ingredientes son para la preparación de tamales, por ejemplo, comino, pimienta, sazón, chile, cebolla, ajo, clavo, harina y tomate. ¿Importa qué tipo de tomate sea? No, de este, el de jugo no, es de este. Y le pongo, y estas son las hojas que ya están cortadas y el papel de aluminio, la hoja va sobre aquí. Esos son todos los ingredientes que yo ocupo para tamales. Ah, y la margarina que no la puse. La margarina y el aceite, de verdad, ¿verdad? Bueno, pero ahí lo va a ir explicando paso por paso. Paso por paso, así es que póngase las pilas. Ahora, a ver, aquí estoy lavando el pollo, como aquí le echo vinagre, porque me gusta echarle sal y vinagre. Ya lo lavé con limón, pero de último me gusta lavarlo con vinagre para que quede bien lavadito. Ahí va la gallita. Hoy le voy a ampar más agua, porque no lleva suficiente agua. Le echo agua para taparla, porque si no, no se me cuece bien. Ya con eso tiene. Desespumándolo para echarle la cebolla, tomar, este, cebolla ajo. Ahora voy a pelar, lavar la cebolla para echársela. Le echo una cabeza de ajo, una cebolla, el le echo sal. Para avanzar, ya corté la papa, el garbanzo ya lo limpié. Y hoy me falta nada más despiñicar la gallina, porque son pocos los que voy a hacer, solo por enseñarles a ustedes. Sí, aproximadamente, dijo usted como unos 50 tamales. Sí. ¿Cuánto de garbanzo tiene aquí, tía? Una libra. Ya desminosé el pollo. Como voy a hacer poco, aquí tengo el pollo ya desminosado, pero voy a preparar la masa porque es la más costosa. Este es donde cocí la gallina. La sopa, para que los tamales queden gustosos. Le voy a echar, vamos a ver si, si esa sopa con esta, no, yo creo que le voy a echar más de un poquito de la mitad. Ay, eh. No, pues sí, le voy a echar la mitad en total de la bolsa. La mitad. Ajá. Hoy la voy a amasar. La deshago bien porque queda pelotosa. Miren, esta es la sopa, ya la sopa lleva cebolla. Clavo dio, unos dos clavitos que le eché. Ajo. Ajo, una cabeza de ajo. Siempre hay que colarlo porque mira cuánta pelotilla, ves. Hoy voy con otra cucharada. Porque yo me gusta echarle margarina para que queden suaves los tamales. Uno para hacer, ay, ya estuvo ya. Miren. Hoy aquí, mira. Ahí. ¿Cuántas cebollas, tía? Tres. Tres dientes de ajo, mira. Como ocho tomates de bahía. Cucharas y la mitad. Cucharas y la mitad. Eché a la masa, al pollo cuando lo cocí, tres hojitas de laurel, un pedacito de chile ciruela, que es así. Más la cebolla, ajo. Y una cebolla y el ajo. Y clavo. No dio el ahorro, por eso te digo tres clavitos para que no vean el sabor. Vale. Pero eso se me olvidó decirte, decirlo. Vamos a echarle el sazón. Ya lleva ajo, cebolla, tomate, todo, pimienta, comino. Hoy voy con el sazón. Aproximadamente. Unas cuatro cucharaditas de sazón. Hoy voy a buscar la pala. Tienes que estarla mireando por una hora, tía. Por una hora. Cualquier aceite. Ahí va todo. ¿Cómo unas cuantas tazas ahí? Media botella. Es que el tamal, para que quede suave, así es. Lleva bastante, ¿no? El aceite. La misma sopa que usó para zancochar el pollo, la está usando ahí. Vos sabés que ni una gota le he echado de agua con pura sopa. Por eso el tamal queda rico. Es importante sin cesar menear la masa. Es importante estarla meneando para que no... Porque no se pegue y se ajume. Y a un tamal ajumado, vos sabés que no sirve. Uno, aquí hay que hacer, ¿ves? Para tantear cuando ya está espesa. Ya está hirviendo, mira. Hace bombita. Eso es que ya está. Ya está la masa. Sí. Eso sí, mira. Trabajo. ¿Ya le pago el juego o la quito de...? Del juego. Ok, y entonces ahora la sigue meneando todavía porque está caliente y así no sé. Ok. Vamos a sacar la masa para que se enfríe en una latita. Para así ir avanzando y preparar el jugo de la gallina. Requiere de muchos pasos, tía, pero vale la pena tan siquiera una vez al año hacer esto. Ok. Hoy vamos a preparar el jugo para el pollo. Ahora vamos a empezar a licuar el chile. Vamos a echar los tomates. Cinco y seis. Clavo de olor. Le echo cuatro clavitos. No. Sí, cuatro clavitos le voy a echar. Unos pedajitos de chile ciruela. Mira, señor. Va. Una cucharadita de pimienta, mira. Esa ya es una cucharada. Esta es una cucharadita. Mira. No, una cucharadita y un cuarto. Hoy voy a echarle dos de estas, mira. Vale. Le echo una. Al tanté yo le echo yo así. Una, dos cucharaditas. Una cebolla. Eso es todo, miren. Esto es todo. Este es el pollito, miren. Miren. Unos diez minutos. Ya está. Tiene todo, mira. Mmm, qué rico. Eso es para que le dé sabor al tamal. Porque hay gente que eso lo echa de una ojo a la vez al papel aluminio, ¿verdad? No. Es que la hoja da el sabor a tamal. Ajá. Mira. Este es el secreto, otro secreto. Ese es el secreto. El aluminio no se pone lo brilloso para abajo. Entonces, ya tiene lo que necesita. La masa. Sí. El pollo guisado. Las papas. Garbanzo. Ya tengo todo. El papel aluminio y las hojas. Sí. Aquí vamos. Yo le echo aquí. Dos pedazos de papita. Y carnita aquí, pollito. Miren. Miren. Eso es todo. Y vamos a la obra a molerlo. A hacerlo. Miren. Como está aguadita la masa, por eso la dejo endurar yo un poquito. Luego le enrollo aquí porque me gusta el tamal suave, blandito. Aquí, ¿ves? Hoy le hago aquí para que no se vaya a rebalfar, mira. Que no corra. No corra. Entonces le hago aquí. Mira. Ajá. Y ya queda el tamal. Delicioso. Estos tamales van a quedar riquísimos, miren. Ya tengo mi hoyito aquí. Ya hice el primero. Y en la olla. Así es que hoy a tantearle el agua. La mitad de la otra de la licuadora. Una hora de cocimiento. No necesariamente es a la mitad del perol, simplemente. Los ojos se lavan. Esto calienta más rápido. Hoy voy a taparla. Hoy lo voy a dejar reposar para pelar el primero. Qué rico están. Ay, qué rico.